Oye, entonces el cambio que hay que hacer es justamente que yo me acuerdo, no quiero echarle el agua a mi mamá, bueno yo también lo hago el día de hoy, pero me acuerdo que a mi me olía la cabeza y mi mamá era obvio como que, tómate el paracetamol, tenía fiebre, ya, te duelen algo, te duelen los años y buprofeno porque la otra cosa no me ayudaba y te juro que, y finalmente uno va a ir viendo que vaya acumulando esta droga y que finalmente te estáis automedicando con algo que como uno dice, ah, lo venden sin receta, entonces no me hace tan mal. Sí, pero ¿quién te dijo que automedicarte era bueno? O sea, si te duele la cabeza, anda al doctor o trata de ponerte una cosa helada, no tengo idea, pero él no te haces la partida. Aparte es que cerran los círculos de umbrales, después ya no sobrevives si uno tiene una tabuela. Y además después ya no te hace más uno, entonces tú tomas dos pastillas, ya no cada ocho horas. Antes de seguir, dígame, guapo. Déjame contarte que obviamente los representantes de los laboratorios son los personajes, los visitadores médicos que tienen los doctores en sus consultas y todo. Y tú caché que hay una estimulación para cada remedio, cuando uno lee el rotulado del remedio, dice una cantidad de gramaje, por ejemplo, que analizamos un paracetamol que dice 400 miligros. Por ejemplo. Pero más abajo dice algo que es una palabra muy genérica que es excipientes. Ah, claro. Y tiene una cantidad de gramaje X. Bueno, eso es la parte más delicada, porque hay medicamentos de la misma línea que tienen mayores precios, donde esos componentes a menor precio son de mucha menor calidad. Pero por supuesto, y obviamente los más baratos son los más peligrosos porque son los de consumo frecuente. Ahora, estamos hablando de los analgésicos. En estricto rigor, usted dice, ya, pero a ver, no entiendo. ¿Qué es un analgésico? Este video lo explica mejor que nadie. Métele, play. Atención, que es heavy. Pedido molido. Painkillers are derived from opium. They're used for medical purposes. They're a manufactured substance. They're like a synthetic heroin. It's basically as powerful as heroin, and it will affect your nervous system in the same way. It's a pharmaceutical. It's sold over the counter as a painkiller. It's mostly given to, like, cancer patients and stuff, and, like, people who have back surgeries. You know, mainly used for people who are terminally ill to block off your pain receptors. Normally, you get them through a doctor. You can also buy them on the streets. It comes in either liquid, like the cough medicine, tablets, or capsules. With the fentanyl, you know, those actually come in a box of what we call the lollipops, because they actually look kind of like lollipops with a little thing at the end of the stick, and it looks like you're just eating a lollipop. There's, like, different milligram forms. It starts out, I think, you can get, like, 10 milligram pills, 20s, 40s, 80s, and then there's, like, 160s that are hard to come by. I just took it in pill form. You can take it orally. Just get a straw and just snort it. I used to crush it up and snort it. I progressed to breaking it down into liquid form, using a syringe, tying my arms up and shooting myself up with it. Lo que decía Juanjo recién, y perdón, me acabo de tomar la molestia, al igual que hacía el video, abrí unas cuantas cápsulas y eché su contenido ahí sobre la mesa, y, obviamente, ahí, por sobre el cartelito que tapa siempre. Esto de acá, por favor, muchas gracias. Y, obviamente, hay personas que lo abren y no lo consumen para que pase directamente a la sangre y no por un proceso estomacal, que dicen así, me cuida el hígado, todo. Eso lo aspiran, eso lo jalan, igual que la ocaína. ¿Y eso lo hacen así, también? Sí, por supuesto. Exacto, y se lo echan a un tecito. Ábralo nomás, sácalo para el lado y lado. No lo apartas, sácalo para el lado y lado. Sí, pues yo sepo, pero es que igual lo podías. ¿Viste? Exactamente. Bueno, les cuento. Y se abren una fiesta y a dejarla embarrada. Y después quedan esperando guaguas las niñas. Exacto, o hacen fiestas y todo. Qué lindo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas pastillitas? Es que cuando dicen que varias de ellas han detectado, pero y aquí es donde entra el lobby porque han tratado de parar esa información, y aquí estamos para decírselo, y después dicen, se supo, lo dijimos a Capi, primero, mierda, que se sepa, es que, obviamente, cuando uno interrumpe, cuando uno tiene la costumbre de que, mira, por lo menos siempre, toda la semana, entre viernes y domingo, me tiro un par de estas porque le puse mucho, me dolió la cabeza, porque, bueno, necesito descansar, de uno, necesito relajarme, cortar el consumo de esto provoca así un estado de abstinencia, así como tiritones, comenzar, así como chucha, si estoy mal, te poniste mal genio. O si no te vienen los dolores mucho más fuertes también. Exacto, y las tolerancias hacen caer más precarias, y tenés menos resistencia que haga el dolor, porque en vez de ti, de aceptar a veces un dolor de pierna, quizá un dolor de muela, y tratar de no tanto sufrir por él, sino que claramente, gracias, de no, perdón, no, pero bueno, pero de entender el dolor, lo que pasa finalmente es que cada vez, al menor, al menor así, chirlito, va a sufrir un montón. Le quiero mostrar, por favor, la gráfica en progresión de aquellos que han ido abusando de estos analgésicos. Los primeros, estreñimiento, algunos que solo les cuesta ir al baño y lo demás. Otro, vómito, que es cuando te da vuelta la comida por dentro. Después viene claramente la adicción. Si usted está en los dos primeros, es justo el momento de parar. Si no, está en la parte, en la segunda patita, que esta ya es grave. Pérdida de conocimiento, que es cuando lo ocupan para dormir alguno. Otro, insuficiencia respiratoria. Viejo, hay gente que no está ni tan gorda y tiene problemas para respirar. Es cuando dice, el aire no me alcanza. Dice, bueno, si no es de gordos, te dicen, no, si no estoy guardando, las costillas, no sé, pero me cuesta respirar. Es horroroso. Y eso tiene que ver con problemas renales, que le sale el pipín, ya ni clavista, le sale oscuro siempre, siempre, con dolor, o que siempre, o que te da mucha infección urinaria. Sobre todo, los otros riesgos de ataque cardíaco, es cuando de repente, bueno, si es que va a subir rápido la escalera, bueno, alcanza el aire y empieza a cagar mucho por estas pastillitas. Coma y finalmente la muerte, en el peor de los casos. Está comprobado que el uso excesivo y por largo tiempo de los analgésicos, y todas esas cosas, tiene directa relación con los ataques al corazón o con los derrames cerebrales. Por supuesto, diga, va a soltar. Hace como tres años atrás, dos años atrás, no me acuerdo, un par de años atrás, un día en la mañana yo desperté, yo soy súper, era súper jaquecosa. Y siempre tomaba una típica pastillita que todo el mundo conoce para el dolor de cabeza. Y de verdad, un día en la noche desperté y le digo a Rodrigo, o sea, es que me siento mal, empecé como a paralizarse a un lado. Bueno, terminé la clínica de urgencia, haciéndome un examen que es súper peludo, que te meten una cuestión por la arteria de acá hasta la cabeza, que es heavy, y tú sabés qué era, porque se tapa la arteria, los medicamentos, este tipo de medicamentos, empiezan a obstruir, empiezan a obstruir la arteria. Para no sentir, precisamente, para inhibir cosas, te corta sensación. Pero o sea, ¿y qué? Derrames cerebrales. ¡No! ¡Pero sí ha pasado! ¡Te pregunto la muerte! A mí el médico me dijo, o sea, nunca más en tu vida, una pastilla para nada. Nunca más en tu vida. Y no hay fiscalización, sobre todo, no solamente cuando nos tomamos los medicamentos. Hace mucho tiempo atrás, en nuestro país, en la empresa salmonera, la inyección de antibiótico que se le da al animal, y no solamente... Y no solamente en los salmones, voy a dar este ejemplo. Cuando tú te comes el salmón, el nivel de antibiótico que tenés que colocarte después, cuando realmente estás enfermo, tenés que colocarte dosis muy grandes, porque te volvís tolerante. Bueno, aquí simplemente voy a hablar por un gran amigo médico, así, tremendamente premiado, con diploma en todos lados del mundo, y me dijo, algún día los médicos van a tener que pedir perdón por los antibióticos, de verdad. Bueno, yo a mi hija nunca le he dado un antibiótico. Bueno, yo a mí me consta, la maca es un ejemplo de remedios naturales, no estoy hablando, así como la exageración machitud, sino que ella sabe hacer una línea de tratamiento tan sana, que no se le enferman prácticamente nunca, y no tiene que caer en estas cosas. Porque es una medicina alternativa. Agüita canela. Exacto, y hay hierba, exacto. Sabés que una menta te quita quizás 10 minutos después que una de estas cuestiones que pesa una cancela de remedio, y te salva. Y es verdad que ayuda. Lo que pasa es que uno comenzó a expedir inmediatez. Estos remedios te hacen adictos, porque estas cosas te curan por lo rápido que son. Y hay uno que es donde le venden el alma al diablo. Y después no podí curarte con otra cosa, porque te hacía adicto a los remedios, y después te tomás el agüita, y el agüita no te hace nada. Por supuesto, porque el umbral lo rompiste. Muchos de acá dijeron, son los lobbies de las farmacéuticas quienes obligan esto. Este video lo pruebas, no te lo digo yo, te lo dice un psiquiatra, y un médico de un experto médico. Ahí está, métale play para que se sepa. Efecto gondola. En el medio a la década del 1990, esta cultura de inevitabilidad de crear drogas de drogas de blockbuster, creo que comenzó a filtrar a través de las industrias, todas las empresas. Y se convirtió en un problema donde si fuiste una compañía de drogas y no tenías una droga de blockbuster, y no tenías al menos un millón de dólares en una droga, estabas perdiendo. Y tu tenías que se juntar. Y la manera de se juntar fue que se juntar las reglaciones, no se sienta de ser corrompidos. ¡Qué terrible! Más que caro, lo dice el que sabe, y simplemente quiero finalizar con un puro dato que se hizo hace un par de años en Chile, que los analgésicos, media novedad, lideran las ventas de medicamentos sin receta en Chile. Eso fue el 2009, hoy día, no es que lideran hueón, lideran hueón sobre la mente de cualquier cosa, yo creo. Más que el jabón, más que el parche gurita. Bueno, los alternativos existen y uno siempre se puede curar por una buena vida. A mí me ha funcionado. Ahí está, que se sepa mierda. Ya, señoras. ¡Vamos!